Ven, ven Señor, no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Ven pronto Señor El mundo muere de frío El alma perdió el calor Los hombres no son hermanos El mundo le falta amor Ven, ven Señor, no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Ven pronto Señor Ven, ven pronto Señor La Eucaristía del lunes 4 de diciembre Por el eterno descanso de Rafael Corena Pelufo Esteban García Rodríguez Guillermo Arturo Muñoz Luján María Antonia Parada Luz Marina Gutiérrez Edilma Núñez Collazos Julio Estupiñán Nelly Carvajal Georgina Castiblanco Gutiérrez Carmen Melo Luis Francisco Granados Magola Joya Elquina Alejandro Rivera Castro Olga María Cañón Alfaro José Antonio Rivera Gutiérrez Las almas de las familias Delgado Cañón Osorio Ortegón Rivera Gutiérrez González Carvajal Por el cumpleaños de Manuelito Mejía Cordero Francelina Sanabria Sanabria María Elena Aguilar Ortiz Acción de gracias por los 30 años de matrimonio de Roberto Ramírez Casas Y Juliana Barreto Arciniegas Acción de gracias por la graduación del doctorado De Claudia Patricia Mejía Villagrán Y mi sobrina Laurita Arana García Por la salud del Papa Francisco Monseñor Francisco Nieto Monseñor Julio Botía Claudia Virginia Rodolfo Jamie Por el bienestar de Elga de Acevedo Cecilia Castiblanco Gutiérrez Nelson Eduardo Contreras Castiblanco Dora Miriam Villagrán Rey Carlos Iván Velasco Monserrate e Isabela Acero Julián Miguel Hurtado El pronto regreso de Alfonso Cardoso Núñez a su hogar Por la salud de la niña Isabela Morales Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con humildad reconozcamos que somos pecadores Y necesitados de la gracia de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Te alabamos, Señor Señor, tú nos abres los ojos Señor, ten piedad Criste, 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 Criste le hizo Oremos Concédenos, Señor, Dios nuestro Anhelar incesantemente la llegada de Cristo, tu Hijo Para que cuando venga y llame a la puerta Nos encontremos velando en la oración Y exultando en su alabanza Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Del libro de Isaías Visión de Isaías, hijo de Amós Acerca de Judá y de Jerusalén Al final de los días Estará firme el monte de la casa del Señor En la cima de los montes Encumbrado sobre las montañas Hacia él confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán Venid, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion salta la ley De Jerusalén la palabra del Señor Será el árbitro de las naciones El juez de pueblos numerosos De la espada forjarán alados De las lanzas podaderas No alzará la espada Pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob Ven, caminemos a la luz del Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Deseas la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Vamos alegres a la casa del Señor Por mis hermanos y compañeros Voy a decir la paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios Te deseo todo bien Vamos a la casa del Señor Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de las madres Por la sonrisa del niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Al entrar Jesús en Cafarnaún Un centurión se le acercó rogándole Señor Tengo en mi casa un criado Que está en cama paralítico Y sufre mucho Jesús le contestó Voy yo a curarlo Pero el centurión le replicó Señor Yo no soy quien para que entre bajo mi techo Basta que lo digas de palabra Y mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina Y tengo soldados a mis órdenes Y le digo a uno Ve y va Al otro ven y viene A mi criado Haz esto y lo hace Al oírlo Jesús quedó admirado Y dijo a los que le seguían Os aseguro que en Israel No he encontrado en nadie Tanta fe Os digo que vendrán muchos De oriente y occidente Y se postrarán con Abraham Isaac y Jacob En el reino de los cielos Palabra del Señor Llegó el Adviento Es el advenimiento Es la espera Virtud propia de este tiempo Esperanza La esperanza es Una actitud de asomarse Porque ya viene Cuando esperamos a alguien en la casa Que nos anunció la visita Estamos pendientes de la ventana A ver cuándo llega Esa es la actitud de la esperanza Porque ya viene Y estamos seguros Casi que la esperanza es evidencia La esperanza es Sí, ya viene Sí, es verdad Mire, ya casi Ya se acerca La otra actitud Es la de la alegría La alegría Es Una condición del alma De paz De sosiego De bienestar De gusto Porque esta visita Es importantísima Él ya viene Y entonces Bueno, vamos a arreglar todo Cuando niños Ellos nos enseñan Cuál es esa virtud De la esperanza Y de la alegría Vamos a hacer el árbol de Navidad Vamos a hacer el pesebre El pesebre está más conectado Precisamente Con el tiempo del Adviento Y la Navidad Que ya se acerca Son cuatro semanas De preparación Tenemos los sirios El de la primera semana Encendido Cada semana Encenderemos uno En la corona de Adviento Pero sobre todo Poner a los niños En creatividad Es muy fácil Ir al almacén Y comprar un pesebre Esto es facilísimo Los chinos Se volvieron expertos En producir pesebres Y en este tiempo Llegan cantidades De cajas de pesebres Sí Es el negocio Pero Hacer que los niños Se inventen El pesebre Es alimentarles La actitud De la esperanza La alegría Y la espera Y la creatividad Los niños Pueden tener Recuerdo En el pesebre Hasta tren Eléctrico Luces En tiempo de Jesús No había ni trenes Ni luces Carros Tampoco había carros Pero para el niño Ese es el pesebre Es la ciudad Del pueblo Que se está preparando Para la venida Del Señor Entonces podemos decir También Los grandes Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa Del Señor Ya están pisando Nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Bueno Las novenas Se van a rezar Es una manera De prepararnos Te la amiga Va a celebrar Las novenas Desde San Alfonso En algunas parroquias Por el espíritu franciscano La celebran A las cinco De la mañana Y muchas familias Se levantan temprano Para participar Precisamente De esa alborada De ese despertar Que cosa tan bonita Es ver el amanecer El amanecer Es también Un signo de esperanza Está todo oscuro Pero comienza a alumbrar Comienzan a distinguirse Las cosas El color En fin Es bellísimo Es propio De este tiempo De adviento Que de verdad Podamos tener Un espíritu infantil Para vivir Como si fuera La última navidad De nuestra vida O la primera Y entonces Ponerle todo el amor El interés Para celebrar De verdad El nacimiento De Jesús Pero En el corazón Primero Disposición Del alma Para que todo Lo externo Tenga significado Que el niño Jesús Que ya viene La Santísima Virgen Que lo preparó San José Que estuvo pendiente Nos ayuden A entender Este misterio De la Navidad Amén Amén Señor Nuestras ofrendas Que con amor Pronto santificado Será Tu carne Es vida eterna Es la comida Verdadera Quien no coma De él No vivirá En él Acepta Oh Señor Nuestras ofrendas Orado hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Los dones Que te ofrecemos De los mismos bienes Que nos has dado Y concédenos Que la oración Que hacemos En esta vida temporal Se convierta En premio De redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien en su primera venida Asumiendo la humildad De nuestra carne Realizó el plan Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación Perpetua Para que En su segunda venida En la majestad De su gloria Podamos finalmente Recibir los bienes Prometidos Que ahora En vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra Está llena de ti Hosana Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene En nombre del Señor Hosana Hosana Bendito es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Por quien pedimos Su salud Con nuestro obispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su bien enseñanza Nos animamos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Dejo Dejo Mi paz Los doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vivís Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Un saludo De paz Para todos Cordero de Dios Que quitas El pecado El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este es Jesucristo El Cordero De Dios El único Que quita El pecado Del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Usted Dive Que bueno Es el Señor Dichoso Quien se acoge A él Yo me lanzaba Hacia cosas hermosas Que sin ti Nada sería Y tú estabas Conmigo Quedabas Pero yo no Contigo No Llamaste Y clamaste Rompiste Mi sordera Brillaste Y resplandeciste Jogaste Mi ceguera Tarde Te amé Hermosura Tan antigua Y tan nueva Yo te buscaba Afuera Y tú estabas Dentro Muy dentro Tan dentro De mí Tarde Te amé Hermosura Tan antigua Y tan nueva Yo te buscaba Afuera Y tú estabas Dentro Muy dentro Tan dentro De mí Comunión espiritual Jesús Jesús mío Creo que estás Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que jamás Me separe De ti Amén Amén Oremos Te pedimos Señor Que nos aproveche La celebración De estos misterios Con los cuales Nos enseñas Mientras vivimos En medio De las cosas Pasajeras A descubrir El valor De los bienes Eternos Y a poner En ellos Nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña Siempre Podemos ir en paz Muchas gracias Ayer Camino a la ciudad Un buen indio Una mañana Cuando al templo Iba a rezar Algo pasa Por despellar Se le iluminó La cara Y allí Se puso A rezar Cuando Juan Diego Contó Lo que Había Pasado Que falta De devoción Hasta el obispo Dudó Que un niño Se ha parado Fiese A la madre De Dios Al ser De día Ave María Una mañana Guayupana Descendiendo De los cielos Se le apareció A Juan Diego Nuestra Nuestra Virgen Mexicana Al ser De día Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo De los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana De los cielos Gracias por ver el video.